Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Bright, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Dead of the Night en el que os voy a enseñar rápidamente como desbloquear el Pack-a-Punch y las mejoras en este mapa. Vamos al grano, el proceso es bastante sencillo, por poneros en situación hay 3 cristales repartidos por el mapa, cada uno asociado a una misión, y cuando completas todas, pues podrás acceder al bosque y mejorar tus armas. Los cristales, las misiones y todo lo puedes hacer en el orden que quieras, y por como están hechas, pues no se hace nada pesado. El primer cristal que os voy a mostrar es el morado, este se encuentra por la zona de los dormitorios de Alistair y puede aparecer en 3 ubicaciones. Simplemente, como veis en pantalla, hay 3 jarrones que podemos acuchillar y romper, y pues dentro de uno de ellos estará el cristal. Una vez lo hemos encontrado, ahora tenemos que matar zombies cerca de él, entre 5 y 10, según si estás jugando en solo o cooperativo. Una vez lo has rellenado de almas, podrás interactuar tranquilamente con el cristal, tranquilos, los zombies no os pueden tocar mientras estéis mirando el cristal. Y pues como veis en pantalla, en mi caso, el cristal me ha mostrado un reloj. Hay 3 relojes diferentes que os puede mostrar y os voy a decir dónde se encuentran. Uno es el pequeñito que hay nada más entrar a la sala de billar a la izquierda, otro es el reloj que hay en la sala central de la mansión, y el último, que es el que me ha aparecido a mí, es el que se encuentra en el comedor. Una vez interactuamos con el reloj que nos ha tocado, comenzará la misión. Lo único que tenemos que hacer es permanecer dentro del círculo azul durante aproximadamente un minuto, y el paso estará completado. Es bastante sencillo, habrá zombies que aparecen así como corriendo ultra rápidos, pero no supone ningún problema, y más si llevas las granadas estas de fuego o el arma especial. La cosa es que si lo haces correctamente, habrás completado la primera prueba y recibirás el primer diapasón necesario para desbloquear el Pack-a-Punch. Ahora os voy a mostrar la localización de otro cristal, en este caso el verde, el cual podéis encontrar en la librería, nuevamente en tres ubicaciones. Hay dos jarrones en la planta inferior y otro en la planta superior, que es el que me ha tocado a mí. Nuevamente matamos 5 o 10 zombies cerca de él, y podremos visualizar otra de las pruebas. Estas pruebas, como digo, son aleatorias, en mi caso el cristal verde me ha mostrado una imagen, un cuadro asociado a la prueba del fantasma. Lo único que tenemos que hacer es encontrar el cuadro por los pasillos y habitaciones de la mansión. En mi caso, como veis, es el que se encuentra en la sala de fumadores, y al interactuar con él, aparece un fantasma. Este fantasma es bastante interesante para la historia y tal, pero lo que tenemos que hacer ahora es seguirlo, pues hasta donde quiera llevarnos, la verdad. En mi caso el fantasma se va a ir al cementerio, pero ya os digo que también puede ir al invernadero, a los jardines o a cualquier otro sitio del mapa. Como digo, lo único que tenéis que hacer es seguirlo, y no os preocupéis porque el fantasma os va a estar esperando en todo momento. No va a avanzar sin vosotros, por lo que no vais a perderlo de vista. A veces atraviesa paredes o zonas inaccesibles, pero el camino es bastante intuitivo y no supone ningún problema. Así que bueno, como estáis viendo, al llegar al final del camino, el fantasma simplemente desaparecerá y nos hará entrega del segundo diapasón. Ahora bien, a mí me ha tocado el cuadro de la sala de fumadores, pero el cristal podría mostrarnos otros cuadros u objetos. Por ejemplo, os podría mostrar el cuadro que hay en la sala de música, o si no, también os podría tocar el cuadro que hay justo en el pasillo de al lado. También es posible que el cristal os muestre una muñeca, la cual se encuentra en la sala de Danus, sobre un mueble a la izquierda del perk. También podría mostrarnos una cuerda, la cual se encuentra en la bodega sobre una silla. Y también podría mostrarnos una caja con un pergamino, la cual se encuentra sobre una de las estanterías de la planta superior de la librería. Cualquiera de estos objetos está asociado a la misión del fantasma que os he mostrado. Simplemente interactuáis con el que os haya tocado, seguís al fantasma y os entregará el segundo diapasón. Finalmente, el último cristal que me queda enseñaros es el azul. Este se encuentra en la bodega, dentro de uno de los dos posibles jarrones que hay. Nuevamente matamos zombies cerca de él, miramos dentro del cristal y mi última misión es la del perk. Como veis, el cristal me ha mostrado a Odín, así que lo único que tengo que hacer es dirigirme a la zona donde está el perk y no hace falta interactuar ni nada. De repente, todo el ambiente se volverá azulado y comenzarán a aparecer vampiros y murciélagos que tenemos que derrotar. Tampoco es un paso muy difícil si vais medianamente equipados y la cosa es que cuando derrotáis a todos los vampiros, uno de ellos os dará el último diapasón. Con respecto a esta misión, os recuerdo que en este mapa sí tenemos cuatro perks, pero hay cinco localizaciones posibles, que son las que os estoy mostrando en pantalla. En cada partida, a excepción de Danu me parece, el resto de perks se distribuye de forma aleatoria por alguna de estas localizaciones, quedando siempre una de ellas vacía al ser cuatro perks y cinco ubicaciones. Simplemente os quería comentar este detalle por si no os habíais dado cuenta. Así que bueno, una vez superadas las tres misiones de los cristales, es decir, la misión del reloj con uno de los tres relojes, la misión del fantasma con uno de los cuadros u objetos y la misión del perk con uno de los perks, podremos dirigirnos a la terraza del bosque e interactuar con la montaña de caos y prima materia que obstaculiza el paso. El sonido de los diapasones hará desaparecer la oscuridad y ya podremos acceder al bosque para mejorar nuestras armas. Llevad cuidado porque nada más acceder aparece un hombre lobo con cara de pocos amigos, aunque si tenéis el arma de Alistair o si vais bien equipados, no debería suponeros muchos problemas. Al final del bosque, como digo, se encuentra el Pack-a-Punch, no se va a mover del sitio como en otros mapas, así que eso sería todo chicos. Muchísimas gracias por ver como siempre, espero que os haya servido el vídeo, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.